porque estos tipos de eventos unen a la familia, unen a los damayecanos, a los nacionales y a los extranjeros que nos puedan visitar. El ceviche es patrimonio cultural y material de la humanidad, declarado por la UNESCO. Así que estamos haciendo honor al ceviche, pero además, el ceviche se creó aquí en la payeque, con la cultura mochica. Así que, más razón para poder celebrar el séptimo festival del ceviche. Agradezco la presencia de don Félix mío, de Edgar, de Piero, de señor Rumiches, por estar acá, que dan realces realmente a este evento, que lo que busca es el posicionamiento de Puerto Vete como un destino turístico importante en la gastronomía, en turismo y, sobre todo, que esto reactiva la economía local y regional. Así que agradezco la presencia de todos ustedes, diviértanse, pasenla bonito, coman rico, porque los mejores restaurantes de Puerto Vete están aquí. Y los mejores restaurantes de Chiclayo también están aquí. Y tengo a la mejor picaronera, que es la señora Pizcoya, custodio, perdón, custodio, de Monsefú, muy bueno, que está innovando sabores, está aquí presente con nosotros. Gracias por toda la confianza. A mi amiga Elvira, que viene desde Chimbote, con este espectacular chancho al palo. Muchas gracias, Carlos, gracias, Elvira. Y a todos ustedes por su presencia. Quiero cederle la palabra a Piero, como regidor de la Municipalidad de Puerto Vete. Muy buenas tardes con todos. Amigo feliz mío, gerente regional de Comercio Exterior y Turismo. Amigo Edgar, director de turismo de la región Lambayeque. Colega regidor Julio Rumeche. Amigo Nino, principal actor de la organización, de lo que ustedes podrán ver acá, ¿no? Bueno, hoy reciban el cordial saludo de nuestro alcalde Enrique Vaca. Él está muy agradecido con Nino por la organización y por poner los ojos en nuestro distrito, en Puerto Vete. En Puerto Vete tiene un potencial turístico enorme. Decía yo en la ceremonia de inauguración allá en el Wittmeyer, no podemos valorar lo que no amamos y no podemos amar lo que no conocemos. ¿Qué mejor manera de conocernos nuestro potencial turístico que poniendo los ojos acá en el distrito, no? Ustedes ven ahorita un malecón, un malecón que nosotros tenemos un proyecto como expediente técnico para remodelarlo y junto a la Gerencia de Comercio Exterior también tenemos la oferta turística de la S Estación Ferrearia que está proyectado de 52 millones de soles y en verdad es un proyecto a visión a mediano plazo y futuro, para conocer lo nuestro, para valorar nuestro y para poder amar lo nuestro. Es así que con el venio del Comercio Exterior y Turismo, con la Gerencia, con la Gerencia del Gobierno Regional y del Alcalde, estamos por inaugurado el séptimo Festival de Ceviche, a comer. Se dio la palabra también al Director de Turismo, Edgar. Por favor. Gracias, muy buenas tardes. Primero agradecer la presencia de los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Puerto Ete, el gerente de Comercio Exterior y Turismo de la región Lambayeque. Solamente para expresarle un saludo por este día tan especial, el día de la amistad y del amor y que disfruten y compartan este espacio tan natural, tan bonito, disfrutando de la gastronomía local. Tenemos el mar al frente y ese mar nos da esos frutos y esos frutos los vemos y los disfrutamos de un plato tan representativo del Perú que es el ceviche. Muy buenas tardes. Bueno, y para cerrar ya, quiero invitar a nuestro regidor, el señor Rumiche, para que nos ceda unas palabras, por favor. Agradecido por la presencia, Nino, agradecido por el apoyo que le le das a la Municipalidad organizando este gran evento al gerente de Comercio y Turismo, al señor gerente regional, a mi amigo Piero, el señor de nombre, y solamente dar por iniciado este gran evento. Nos esperamos mañana, jueves, viernes, sábado y domingo, que van a haber muchas actividades, van a venir elencos de danza, rock, ¿no? Y bienvenidos todos a este distrito, Puerto Ede. Muchas gracias. Bien, hemos dado por inaugurado este séptimo festival del ceviche. Espero que disfruten y coman rico. Hoy viene el astro del romanticismo que es nuestro querido amigo Cote Leca. Y después viene Son y Rumba que nos va a poner a bailar. Así que disfruten, coman, vayan a bañar si se gustan, pero vuelvan y sigan disfrutando con nosotros. Muchas gracias por su presencia.